muy buenas a todos bienvenidos al capítulo número treinta y nueve de lo que me gusta llamar blogpc y ya les he dicho que no son análisis, no son análisis, no son comentario técnico, es un comentario completamente personal y el capítulo de hoy es básicamente pelea pelea y ni siquiera pelea quedaron tres generales de Arlong que se dividieron entre los tres generales de Luffy y ya nos centramos, o sea vimos un poco de todo pero lo central del episodio y que estaba en el título era la pelea entre Hachi y Zoro, seis espadas contra tres espadas Zoro todavía se ve afectado por las heridas que sufrió contra el ojo de halcón contra el espadachín más poderoso del mundo pero aún así fue capaz de salir adelante a pesar de las heridas, de la fiebre y de todo fue capaz de de una u otra forma de derrotar a Hachi el problema es que están haciendo todo esto a contra reloj por así decirlo porque recordemos que Luffy sigue en el fondo del océano con cemento en los pies hay un plan de rescate entre el jefe de la aldea y la hermana de Nami no está resultando muy bien pero al menos se le ocurrió que podía usar la cabeza de Luffy y estirarlo para que respire afuera hoy cuando vi eso jajajajajaja jajajajaja Luffy está... ok, perdón jajajajaja ehm como si, bueno, la pelea fue todo el capítulo finalmente Zoro ganó por favor, ¿no? protagonistas, etc, plot armor y... para la segunda pelea que se supone que se estaba pasando todo al mismo tiempo pero para la segunda pelea ehm 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 Sanji va... se lanzó el agua para rescatar a Luffy a pesar de que el otro tipo, el tiburón ¿qué es un tiburón? ehm obviamente tiene ventaja en el agua así que también se lanzó el agua al parecer la siguiente pelea va a ser en el agua así que... igual interesante para verlo empiezo a ser mañana creo, espero y tenemos por otra parte que, bueno, Usopp sigue escapando que esto, bueno, está aparte de su plan de distraer a uno de los generales para... si, pasó por accidente, pero le gusta, así se siente útil ehm Usopp pelea a su manera porque, seamos franco, ehm Usopp es lo más norm... Usopp punto con Nami es como lo más normal dentro de un grupo de anormales tenemos a un tipo que se estira porque no se trata del demonio tenemos a un tipo que pelea con tres espadas y que quiere ser el espadache más fuerte del mundo y tenemos a un tipo que entrenó con el... y tenemos a un tipo que da unas patadas impresionantes porque entrenó puede ser toda su vida ehm Usopp crecer un ambiente un poquito más normal por tanto, no es alguien que destaque mucho no es alguien que sea... sobre... sobrepasar a los límites de un humano normal a mí tampoco en parte entonces, es como lo más normal dentro de un grupito de anormales y yo entiendo que su estrategia sea un poquito más normal en plan de correr y escapar para distraer a alguien y eso mi nombre es Satian este vlog pues nos vemos mañana y hasta luego ¡Gracias!